El cielo, una madre, los que le visitamos el día de hoy, una madre, en el cementerio, a ver, alzame la mano, vamos a bailar, oye, bonito, toda la gente les invitamos a bailar, les invitamos a gozar, muy bonito, muy bonito. Y lo cantamos con sabor, con un día, con la llora, con tu hija, mi padre fue querido, nos pide en el cielo. Madre mía, no llames por tu hijo, tu duda no te pasa, y gracias, Madre mía, Madre mía, a tus hijos te queremos, contigo, te adoramos, no lo haré más. Madre mía, siempre te invitaremos, siempre te invitaremos, en mi hijo para más. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, y gracias, Madre mía, interviewed y hacía. ¿Cómo dice? 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 yo volver contigo y que estuviera lujo ¿Dónde está la gente de San Andrés? ¡Alzame la mano! ¡La gente de San Andrés! ¡Alzame la mano, papacito! ¡Eso, bien bonito! Ahora que entiende Ahora que entiende Yo no contigo Eso nunca va Ahora que entiende Ahora que es volver Pero yo contigo Eso nunca va ¡Alzame la mano! ¡Los que tenemos los amores! ¡Los que tenemos los amores! ¡Alzame la mano, doctor! ¡Los que estamos enamorados de la vida! ¡Los que estamos enamorados ¡De una hermosa mujer! ¡Los que estén enamorados de su mamá! ¡Pero alzame la mano! ¡Alzame la mano! ¡Alzame la mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! Así se baila y se goza Con los mensajeros De corazón Ha sido mi niña Alguna vez me enteraste Por lo de ti Pero no son Por adorar tu corazón Me investigo De ser feliz De ser verdad De ser sufrido Mi mensajero ¡Vamos! Fue ser mía Fue ser mi amor No me cuesta que no Por eso creo Fue ser mía Fue ser mi amor No me cuesta que no Por eso creo Los que perdimos un amor Los malones que perdimos un amor Por algo pasajero ¡Vamos! ¿Dónde está la gente? La familia Marcero Álzame la mano La gente De San José San José San José Un par de club Balanzi Que lo baile Que mañana juegan Campeón de canciones Vamos a bailarlo Bien bonito ¡Vamos! 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 Fuiste el mío, fuiste el amor Póngate el sagrado, fuiste el sagrado ¿Dónde está la gente de San Rafael? Muchísimas gracias Gracias por esa gente hermosa Los mensajeros de corazón agradecidos En este lindo barrio, en este lindo sector Vamos a seguir bailando Fuiste el mío, fuiste el amor Cuando fuiste el amor, yo moré en el aquelón Fuiste el mío, fuiste el amor Cuando fuiste el amor, yo moré en el aquelón ¡Esta es la mano! ¡Si te gusta su reina! ¡No besa la gente! ¡No se viene con amor! ¡A la familia de San Rafael! ¡Sálo! ¡La familia Xauca, ¿qué? ¿Dónde está la familia Xauca? ¿Dónde estamos la gente? que estamos más adheres en esta noche la gente más adheres de la noche, salve la mano por favor vamos a bailarlo, bien bonito vamos a bailar y seguimos con más rumba seguimos con el estilo original de la buena música los mensajeros de corazón a tu corazoncito y por quien más lo acerco y como el corazón más lento muy maldita y venenoso fue tu amor que me hiciera ser conocido para que el padre te recibe tu tradición me hiciera olvidarte con el vecino de arte yo no he conseguido más y más olvidarte me quedo con el otro me quedo con el otro son los más seguidos más y más olvidarte como dicen como dicen yo te quería porquería por el amor es que yo te deseo no sé lo que sea sea porquería o no sea porquería pero el amado ¿no es cierto? pásame la mano a las mujeres mujeres, mujeres, mujeres las manos arriba las manos arriba las manos arriba ¿dónde estamos? vamos a salir con la manita arriba con la manita arriba con la manita arriba con la manita arriba yo tengo el corazón ¡gamos! sigo tu tradición y sin olvidarte me mette por arte yo no he conseguido me quedo con el otro 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 yo te quería Yo te quería, yo te quería, yo te amorezco y yo te deseo, no te oyes la vida. La gente de San José, ¿dónde somos la familia Marcelo? Pásame la mano a la familia Marcelo, ¿dónde somos? La gente de San José, la gente más alegre. Para la familia Palomo, para el señor Wilson Palomo, el chofercita de los mensajeros, que lo baile y lo voce. ¿Dónde está la familia Palomo, para el señor Bairro Palomo? Vamos a bailarlo bien bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!